No hay nadie. Parece que ya es demasiado tarde. No, no. Es mi cumpleaños, ¿no? Es mi cumpleaños, me van a hacer la cumpleaños. Es una sorpresa, es una sorpresa. Dale a limpiar un poco. Es mi cumple. Yoshi, ¿cómo va? ¿Qué haces aquí? Terminé de trabajar, pasá por aquí y he visto que aunque era tarde, las luces estaban encendidas. Parece que Pancho ya se ha ido a casa. Me parece cansado últimamente, me preocupa que enferme. Aún así, me alegra verlo trabajar con tanto a Inko de nuevo. Uy, ahora que lo pienso, escuché que dejó la cocina un tiempo debido a cierto incidente. Sí, entonces pensé que no lo volvería a cuestionar. Me pregunto qué ocurrió. Yoshi, contame, contame. Bueno, a ver, no hay ningún secreto. Pero, bueno, no lo voy a mencionar al frente de Pancho. Porque para él es un tema delicado. ¿Tengo muchas MCs en la cerveza? ¿Me vas a contar el misterio o no? Si es así, te sirvo la cerveza. Si no, no me rompo la pelota. Ah. 20, 80, adelante, perfecta. Yoshi, contame. Ve, nada tan importante como verse una cerveza después del trabajo. Santas palabras, santas palabras. Estas vistas del bar de noche sientan aún mejor que una cerveza en la mano. Voy a hablarte un poco sobre Pancho. Y sobre todo, ¿por qué dejó de cocinar una temporada? Fue hace 12 años. Oh. Oh. ¡Apa! ¡A la mierda se viene historia! Este es el Dewgong Hotel. Dewgong. ¿No hay un Pokémon que es Dewgong? Seal. Evolucionado Dewgong. Me parece que sí, ¿eh? Donde trabajé hace 12 años. Es un hotel de 5 estrellas con mucha experiencia y una gran historia. Parece un poco viejo, sí, pero en este momento la calidad de su comida y su servicio eran excelentes. Yoshi, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre? Resulta que una clienta problemática nos ha hecho una reserva. ¿Una clienta problemática? ¿Soy a la actriz Louise Crawford? Tiene una reserva en el hotel. Ah. Louise Crawford. Voy a preguntar por el hotel. Bueno, por Louise Crawford. ¡Oh, la mierda! Era para hablar con ella. Era una estrella de cine con una extensa carrera. Su apel de espía en una de las películas más famosas, El Piso 42. Fue impresionante. Sin embargo, parece estar en una mala racha. Ya que sus últimas películas no han tenido mucho éxito. Ajá, ¿el encargado? El encargado lleva trabajando en este hotel toda su vida. Es como si encarnara su historia. Tenía un vasto conocimiento sobre el código de etiqueta de las clases altas de cada país y estaba muy acostumbrado a lidiar con los de alta alcurnia. Ok. Muchos clientes VIP. Muy bien, crean sus servicios. ¿Y el hotel? El Dubon. Contame. El Dubon Hotel. Es un hotel de lujo. Qué goza de años de experiencia y de historia. Antaño, nuestras instalaciones... Dice Antaño coma. Yo pensé que en Antaño, pero no. Antaño, nuestras instalaciones alojaron a personas nobles. Además, también ha aparecido en numerosas películas célebres. Muchas personas buscan esa especie de nostalgia que nuestros servicios ofrecen y, para nosotros, su calidad es lo más importante. Acabo de vender el hotel. Acabo de vender el hotel. Yo lo sé. Yo lo sé. No me lo digan. Si este hotel fuese real, ustedes ya estarían comprando una noche. Puede ser muy caro. Una noche. Pero ya está. Ya lo vendí. Bien. Es lo que Lewis Crawford puede ser muy tiquismiquis. Tiquismiquis. Ok. Muy tiquismiquis. Pero somos un hotel de gran calidad. Hablado por años de historia y experiencia. No creo que tengamos ningún problema con su visita. Sí, sí. Así es. Además, a nivel servicio de personal, este hotel no tiene rival. Además, hemos ganado muchos premios. Una cosa. No has oído los rumores sobre ella, ¿verdad? Muy piquis. Exacto. Tiquismiquis. ¿Qué rumores? He hecho un vistazo a esto. Esto es... No solo tiene fama como cocinera, sino también como gourmet. Mira esta reseña que publicó hace poco en una revista de viajes. Podría parecer un relato de su viaje, pero en realidad solo critica el hotel en el que se alojó. Los Gloria Hotel son de lo mejorcito, pero ella les dedicó esa reseña tan dura. Sacar los trapos sucios hace que una persona parezca más, ¿cómo decirlo? Profesional. Todos sus textos son más o menos así. ¿Qué es hoy en el que vamos, Yoshi? No, ¿cómo que rechazar? El mejor hotel. El mejor hotel. ¿Cinco estrellas va a rechazar una visita de una profesional? No. Aceptamos. Supongo que no podemos rechazar su reserva, aunque sea por no dañar la reputación del hotel. En ese caso debemos pensar cómo atenderla. Hacerá un subreserva, pero también pensaremos formas de complacerla. Supongo que tienes razón. ¿Tienes alguna idea, Yoshi? Los puntos fuertes de nuestro hotel son su gran experiencia y su historia, así como la calidad de su servicio. Estos elementos serán claves a la hora de complacerla. ¿Ha reservado una suite? Sí, en efecto. Obvio. ¿Qué va a reservar? Bueno, una habitación así que es un nido de rata, no. Necesitamos habitaciones impecables y servicios que se ajusten a sus gustos. La trataremos como una VIP. Investigaré las bebidas y caprichos que le gustan más y los colocaré en las habitaciones mientras examino su estado. Y sobre quién la recibirá, supongo que me tocará a mí. Sí, gracias. Obviamente, sos el encargado, vos la vas a recibir y no la decís yo. En este caso yo encarno a Yoshi, ¿ok? Nadie sabría lidiar con una clienta tan complicada como tú. Tu dilatada experiencia con clientela VIP te hace perfecto. Estoy más nervioso de lo normal. Sobre las comidas, había pensado ofrecerle un buffet para el desayuno, pero tendríamos que pararle el menú para la cena. Francesa. Italiana, a mí me llama. O sea, un plato así de una pasta, unos pene regate a la putanesca. ¡Oh, hijo de puta! Pero no, no, es francesa. Es una vía de piba a querer unos escargotos. Que te cuento que yo, que el chime cacá, que cosita recca, que pollito relleno. No, bolude, así vamos, vamos, francesa. Nuestro hotel sirve una comida francesa fantástica. Es el orgullo del Hotel Dugong. La prepara un chef que cuenta con varias estrellas Michelin. Ok, por varias es más de una, menos de tres o tres. Porque creo que son tres estrellas, no puede haber más de tres, me parece. Pero ha llegado en el peor momento. Nuestro cocina principal está en Francia, en un viaje de búsqueda culinaria. El su chef ha ocupado su lugar y también cocina maravillas. Sin embargo, esta clienta es una mujer muy difícil. Ok. Japonesa. Y si es Pancho, es Pancho, japonesa, claramente. La vida japonesa del lugar del hotel nunca ha sido su punto fuerte. Solo sirvemos udon y donburi. Estábamos creciendo exponencialmente. No obstante, desde que contratamos a Pancho, hemos crecido aún más. Pancho destaca por su realidad para reinterpretar ingredientes hace poco. Ingredientes, punto. Hace poco su comida pareció una revista extranjera. Quizás sea nuestro gas bajo la manga. Eso significa que la comida japonesa es nuestra mejor basa. Aún no sabemos si podemos confiar del todo en él, Pancho. Pero bueno, vamos a confiar. Bien. Un gran defecto de Pancho es que no considera qué carajo le gusta al cliente. Pancho sabe que le va a gustar y hace lo que se le canta el quinto forro de las pelotas. Piltrafa no dice eso. Piquis miquis. Bien. Esto es lo que impulsa su creatividad. Claro, pero en ese caso no nos será muy útil. Al fin y al cabo estamos hablando de Luis Crawford y su famosísima exigencia. En el sentido tenés razón. Pero bueno, a ver, vamos a convencer a Pancho. Suerte. Ajá. ¿Pancho? Tenía pelo. O sea, lo que pasó lo dejó calvo. El estrés lo hizo, lo dejó calvo. Le explotó el pelo del cráneo. Pancho, estás bien. ¡Oh, qué nivel! Pero Pancho es Will Smith en hombres de negro. Uno está detonado. Qué bien te encuentro. He venido a consultar. Está la petición del encargado. Mira, todo lo que quieras. Solo es una cocina para comida japonesa normal. Pancho, nombre peculiar. Apareció un día de repente con su currículo en la mano diciendo que había estudiado en Japón. Todos los locales de sushi que aparecían en su currículo eran de máxima categoría. Pero no duró mucho tiempo en ninguno. Me dijo que se cambiaba de sitio de cuando hubiera aprendido lo suficiente. El encargado habló con él durante largo tiempo y luego lo dejó a cargo del equipo de comida japonesa. Siempre estaba en la cocina ocupada. ¡Eh! Tenía ganas de aprender mucho y la gente lo retenía. Eso es lo que pasaba y no dejaba crecer. Bien. ¿Los años le pasó? Sí, claramente. Es terrible. ¿Estás practicando? Bueno, sí. Practicar significa intentarlo miles y miles de veces. Practicar sin parar es la única forma de obtener buenos resultados. Entiendo. Pancho, mira. Es un alivio trabajar con vos. ¿Qué quieres decir con alivio? ¿Te gustaría cocinar para una clienta muy, muy, pero muy importante? ¿Cocinar para una VIP? Sí, VIP. Así es, va a venir una clienta que podría ser nuestra mejor reputación. Se llama Louise Crawford, una actriz famosa por sus exigencias, pero también una crítica culinaria. Ajá. Servicio. Hace un año que te uniste a Dukong Hotel. Nuestro equipo de comida japonesa que nunca ha sido fuerte ha recibido mucha atención en muy poco tiempo. No podemos negar tus exportaciones. O sea, le está diciendo, vamos, vamos. Ya sabemos que podés. No la cagues. Pancho, no la cagues. Ok. ¿Quieres decir que tengo que intentar complacer a esa mujer tan exigente? Sí. ¿Qué opinas? Para mí la cocina siempre ha sido una batalla conmigo mismo, no con los demás. Me cago en todo, Pancho. Dale lo que quiere y después cocina lo que te quieras vos. Pero a ella dale lo que quiere. Fin. Fin. Ok. Me limito a usar los mejores ingredientes del mercado, bla, bla. Si te parece bien, estupendo. De acuerdo. Dejaremos que elijas los platos individuales, Pancho. Sin embargo, sí me gustaría ayudar a la hora de servir los platos a nuestra clienta. De acuerdo. En términos de presentar los platos, tú eres la experta, Yoshi. Ok. Ok. Plato de Kaiseki. Ah, pero qué nivel. El Kaiseki es una comida tradicional japonesa. Consta de un aperitivo, platos en raciones pequeñas, sashimi, sopa, comida de brasa, comida al vapor. Que se entrega a un orden concreto, sonidos de arroz. Ajá. Permite probar muchos tipos de platos y se considera la comida japonesa por antonomasia. ¿Qué piensas sobre el Kaiseki? Es muy tradicional. ¿Quiere decir que es una forma de arte que empleo con el número de platos de expresar un tema concreto? Implica sopa, bla, bla, bla. Con esa cocina, pero todo es imposible. Ok, comprendo. Como será una cena, creo que lo mejor es preparar un menú en vez de un plato único. Quizá lo mejor sea utilizar el formato de menú occidental. A ver, para qué le vas a hacer, Pancho? Contame. No es mala. No me va a hacer una ensalada, nos va a pegar un tiro en la nuca. Empezaremos con la sopa. Ajá. O sea, en vez de servir todo en una sola presentación hermosa, va a ser de uno en uno. Sí, creo que cazará con el sushi. Llegó la tempura. Supongo que lo más lógico es usar gambas. Bueno, pero será difícil dejar la huella en este ingrediente. Por ahora, los platos son muy normales. Tenemos que darles algo de gracia. Estoy investigando ese mismo tema. A ver qué te parece esto. Parece que tienes una buena idea. A ver, tiburón. No, no, no. Con el tiburón de nuevo, no. Pancho, no. Por Dios. Cabeza de tiburón. Ajá. La carne de sus carrilleras tiene una gran textura gelatinosa ideal. Ajá. Vas a darle una cabeza de tiburón. Nos va a mandar a la mierda, Pancho. Dale. Dale. A ver. Yoshi va a tratar de convencerla. No puedo evitar pensar que no es tan buena idea, Pancho. Dios. Si decides el plato y las cosas se torcen, las consecuencias no te afectarán solo a ti. Tanto el encargado como yo sumimos responsabilidades sobre ello. Al fin y al cabo viene el Dugano Hotel, no un restaurante dirigido por ti. El hotel debe intentar ofrecer la máxima tranquilidad placentera para sus clientes. Y no puede dejar que nadie estropee esa experiencia ya que el hotel saldrá perjudicado. Acá le está diciendo, Pancho. Sacate el dedo del culo y empecé a pensar en el equipo, no solo en vos. Ok, listo. ¿Sabes qué? Pancho, dale. No hagas la cabeza de tiburón, por favor. No hagas la cabeza de tiburón. La cagué, Pancho. Ahí está, Louise Crawford. Actriz, VIP. Llegó. Aquí, señorita Crawford. Gracias. Este es el chef que le va a pagar su comida de hoy, Pancho. Es más joven de lo que esperaba. Me imaginaba un chef con algo más de experiencia. Wow, 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 wow. Vaya, no eres muy hablador, ¿no? Quizá la prensa te haya dejado sin palabras. Te va a dar a una cabeza de tiburón. Te la estás ganando. Yo traté de que no, pero vos no estás sumando puntos, Louise. No estás sumando puntos. Parece un poco nervioso, pero sus habilidades son inmejorables. Ok, ok. Ok. Un toque quiche. Ah. Y bueno, pero es un hotel viejo. ¿Cómo vas a pedirle gimnasio? Dejate de joder. Dejate de joder. Ok, listo. Y bien, ¿qué cenaré? Un cachetazo para que te ubiques. ¿Cómo vas a tratar así mal al chef? Una serie de platos japoneses. Aquí tienes el menú. Pargo al vapor y sopa con boniato. Huevos al vapor. Aletas de Hollywood de Japón en escabeche. Vamos a empezar con el pargo al vapor y sopa con boniato. Ahí está. Algo tranquilo. Una entrada. Poquito reducción. Lindo, rico. Parece bien. Y después ya abrimos con otra cosa un poquito más potente. Se trata de un plato al vapor compuesto de pargo. Al vapor y huevas. Que luego se hacen al vapor. O sea, más va. Les dije siete millones de veces vapor. Con guarnición de boniato. En la sopa el pescado es el protagonista. Eso es una sopa japonesa. Tiene un sabor simple pero tiene un toque picante. Qué interesante. Es el sabor del shichimi. Ese aroma le proporciona un condimento hecho de siete especias distintas. El próximo plato es... Tan, tan, tan. Unos minutos después. Así que falta la tempura y el postre. ¿De qué es la tempura? La tempura. Espero que no sea de gambas. Es el tipo que suelen servir con arroz. No cabe duda de que el postre será la típica fruta. Supongo que ya lo he probado todo. Interpretar sus reacciones será muy difícil. ¿Habremos acertado? ¿Y bien le ha gustado la comida japonesa? Bueno, supongo que es tan buena como esperaba que fuera. Imagino que podría venir de vez en cuando a comer. Pero ¿por qué me gustaría ir a un hotel que sirviera la comida mediocre? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, estoy seguro de que nuestra comida es mejor que la de muchos restaurantes. La sopa de pargo me ha resultado interesante. Pero poco más. Era una sopa de pescado con un rebusto picante. Encima la coronaba un trozo de boniato pegajoso. No me ha gustado su textura. Ok, la comida japonesa no le gusta a todo el mundo. Deberíamos haberle preguntado si era el caso. Lo sentimos. Aceptan nuestras disculpas. Es igual. La comida no estaba muy buena. Pero al menos era sana. El hotel ni siquiera tiene gimnasio. Así que al menos la comida debería ser sana. ¿Tiene camas de seguridad del hotel? Porque pueden pasar accidentes. Cualquier esquina de un pasillo alguien se puede tropezar con siete balas. Siete. En la cabeza. Las siete. Capaz que una en la rodilla. Para que caiga primero. Y las otras seis te tropezá con la nuca. Bien. ¿Me permite hacer un comentario? Uy, no. Pancho. Pancho. Estoy tratando de. Estoy tratando de. De reducir la presión en la situación. No la cagues. Acompáñame. Sé mi amigo. Sé mi compañero acá. La estamos remando juntos. Pancho. Déjame presente. No, soy Pancho. El cocinador principal del hotel. Las palabras no son lo mío. Así que la he escuchado atentamente. No obstante. Me es imposible seguir callado. Oh. ¿Tienes algo que decirme? Supone que tenés la mejor comida de la zona. ¿Verdad? Bueno. Pancho. La señorita. Luis. Solo. Sin duda. Todo esto es culpa mía. Por no servirle comida de su agrado. ¿Me haría otra oportunidad para reparar mi error? Eh. Qué bueno. A ver. Soy una mujer muy ocupada. Lo que ha presenciado hoy no son mis verdades habilidades. Le serviría un plato objetivamente bueno. Ajá. Pancho. ¿No te referías a? Sí. 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 La cabeza del tiburón. Hmm. Así que tienes otro plato que crees que cumplirá mis expectativas. De acuerdo. A ver. Esperaré. Pero acuerda que mi tiempo es muy valioso. Más vale que el plato sea espectacular. Pancho. ¿No estás pensando en? ¿Qué pasa Yoshi? ¿Hay algo de lo que no me está enterado? Uy. Todos saben que se verá la mierda. Todos saben que esto se verá la mierda. Listo. No. No. ¿Qué es esto? Esta es mi cabeza de tiburón asada. ¡Cielo santo! Esto es... ¿Has ferido la cabeza entera? Es un plato exquisito. La carne de las carrilleras no se ha retirado. He optado por frir la cabeza completa para que conserve su suave textura. No probará un plato como este en ningún otro lugar. Es comida de máxima calidad hecha con el mejor material posible. ¡Apartad eso de mi vista! ¿Cómo puede llamar a eso comida? ¿Pero de qué habla? Pruébelo. Solo un mordisco. Le garantizo que la transportará al paraíso. Eso no me gusta nada. ¿Es este el tipo de servicio que ofrece el Dugón Hotel? Todo es culpa mía. Lo lamento. Pancho. Yusi. Disculpaos también. Lo lamento, señorita Luis. Debería haber estado más atenta. La comida va más allá de las apariencias. ¿Por qué no quiere probarlo siquiera, señorita Luis? Pancho, ahora no es el momento. Todo esto está siendo muy desagradable. ¿Es esto algún tipo de cámara oculta? ¿Un castigo acaso? Pagaréis por tratarme así. No creas que os vais a ir de rositas después de esto. Me voy. Dejo mi habitación. Me da absolutamente igual si me cobráis un cargo por cancelación. Me voy. No te tropieces en la salida, ¿eh? Que hay una trampa de oso por ahí. Después de eso, Pancho dejó su trabajo en el hotel y se fue. Dijo que necesitaba informarse más. Ok. Creo que su problema no era tanto la cocina en sí, sino los ingredientes y las tramas. Técnicas que investigaba. Ok. Ahora sí sigo admirándolo un poco por no dejar de creer que se encuentra en el camino correcto. Supongo que ese es el carácter tan cabezota, lo que le ha permitido conseguir las habilidades que posee. Pero ahora trabaja contigo. Se ha lanzado a las redes sociales. Creo que algo dentro de él ha cambiado y eso me gusta. Creo que le haces mucho bien. Siga ayudándolo, por favor. Haré todo lo que pueda. O sea, ¿se dan cuenta que había pasado un día que yo no laburé? ¡El Dr. Pancetta! Doc, ¿cómo va? Ayer no estuviste por aquí y me tenías preocupado. Tampoco me puse en contacto conmigo a través de la radio. Ayer estuve en la aldea del pueblo de Mar. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, a ver, te cuento, mirá. ¡Sí! Ese es el padre. Lo odio, es un pelotudo. Sí, sí. Pudo resumir horas de juego en tres pantallitas. Lo amo. Ya veo qué invidia me da. Qué experiencia más maravillosa. No sé cómo puedo ayudarles, pero está claro que tienen problemas con los que lidiar. ¿Por qué no las primero con los residentes? Me gustaría ir también, pero como has dicho, el espejo del pueblo de Mar solo puede utilizar una persona. Eso es una lástima. Ok, vaya, giro de acontecimientos más inesperados. Y estas ayudas con mis herramientas. No olvides echar un vistazo a la tienda de cobra. Sí, primero tengo que usar el espejo del pueblo de Mar para visitar su aldea. Ah, el espejo está arriba del bote. No debe estar en un lugar un poco más seguro que arriba de un bote que puede ser claramente hundido. Clara y fácilmente hundido. A ver. Puedes utilizar el espejo de que Tenzin te dio para viajar a la aldea del pueblo de Mar al instante. El espejo funciona con energía solar, por lo que no puedes usarlo de noche. Ajá. Ok, hoy es el día de celebración. Noche de curry. No tengo creo que ningún puto plato que tenga curry. O sea, perdón. Pero ya mismo se los digo. Creo que no tengo un solo plato que tenga curry. Eh, pero bueno. Noche de curry. ¿Qué le puedo decir? Ah. No soy yo. Bien, ¿qué tenemos por acá? Acá tiene que haber pececito nuevo, ¿eh? Acá. ¡Sí! Águila. Águila. Sí, es un águila del fondo del mar gigante. Águila lobo gigante. Ah, este es el que vencí. La mariposa de Mar Reina. Sí, sí, sí. Fue, fue... Me dio lástima tener que destruir a una criatura tan bella. Pero bueno. El juego me lleva a hacer este tipo de cosas. No. Yo me excuso de esa forma. Eh, eco-watcher. ¿Tengo algo para entregar acá? No. Aunque ahora viene el siluro de coral y el zargo. Hay dos peces nuevos, ¿eh? Hay dos peces nuevos. A ver. Primero. Tienda. Eh... Bomba de trampa con sensor. No. No. Bomba de tinta. Me las llevo porque salen diez de oro. Nada más. No, no, no. No hay otro motivo. Bien. Y nos vamos a el pueblo de las profundidades. El pueblo del mar. Y que es tipo... Ah. Hay como unos hongos ahí mágicos que me hacen delirar y de repente estoy en el pueblo del mar. ¿Existirá el pueblo del mar o estoy abusando de estupefacientes fuertes? O nunca me lo dijeron. Ese es el punto. No sé si es verdad. Ah, yo me meto en la casa. Hola. Buena. Restaurante de Mima.